¿Qué es la química? La verdad es que yo cuando estaba terminando los estudios de bachiller no tenía muy claro lo que quería hacer. La verdad es que me gustaba la química y no sabía exactamente qué quería hacer, pero al final, hablando con los profesores de la facultad que me orientaron, decidí hacer farmacia en lugar de hacer química, que era lo que tenía pensado inicialmente. Porque mi madre es profesora, ya la he cubierto alguna que otra vez dando clases en el colegio, y resulta que la farmacia hospitalaria es una salida muy interesante, que no conocía hasta quinto de carrera, pero realmente me decanté por farmacia porque ofrecía muchísimas salidas profesionales. Sin embargo, química o te metes a profesor o poco más. Pues la verdad es que una anécdota curiosa me surgió estando en las consultas de pacientes externos, que vino un paciente de VIH comentándome que le habían puesto un antidepresivo y que no conseguía dormir. Y resulta que es un fármaco que aumenta los niveles de serotonina en el cerebro y de esa forma aumenta la actividad cerebral. Por tanto, como él se lo tomaba siempre por la noche, no conseguía dormir. Simplemente le aconsejé que se lo tomase por la mañana. Vino al mes siguiente y me dijo de todo, en plan que le había sentado fantásticamente. Una de esas cosas que te hace sentirte valorado como farmacéutico. ¡Gracias!